Me siento muy desca con, creo yo, dos de los mayores exles que tiene la escena en este momento, no solo por sus proyectos, sino también por sus... ¡Bienvenidos a Nimalaya! Me imagino que habrán ido a votar. Sí, sí, sí. ¿Vení acá? Yo, sí, antes de comer, voté y comí. Solo en bici. ¿Solo en bici? No, yo fui con Niano y mi padre. Rápido. Me tocó bastante... Te voy a admitir. En barrio, en el... Fui ahí al colegio de Elena en la boca. Sí. Y un día tan importante como hoy, como es... Un día ahí. Sí. Sí, yo también siento que, bueno, sobre todo como algo de mi abuela, que mame más de guacho, es como muy relacionada al contexto. De hecho, se inició así el hip hop, a medio de protesta y de romper con lo establecido, tanto lo personal como lo social. Y Paco, tengo que preguntarte por... Hola, Mina. XD, no uses lo que no queda mal. Bueno, compuesto por Catriel y por vos. Eso. Después la música, bueno, no sale como no sale. Siempre está la idea de representar... Sí, se viene. Pronto saco este canguro forunga que es Vsloca a tocarlo, a carlo, digamos. Pero sí. ¿Y hay fechas prontas? Tenemos bastante fecha. Sí, bueno, un poco lo mismo. Todavía no están anunciadas, pero creo que de hecho mañana yo empiezo a anunciar algunas. Bien, entonces me alegro mucho. Por último, preguntas y respuestas. ¿Messio? ¿Messio? ¿El Diego? ¿Ketchup o mayonesa? ¿Ketchup? ¿Batato o membrillo? Verano. ¿El quinto escalón o la batalla de gallos? Si pudieses transformarte en un animal, ¿cuál? Ya. En un pajarito. ¿La comida que más te gusta? No sé, pero mi abuela, mi abuela. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros seguimos acá en la cobertura de Pepe.